Reviso el celular, llega una llamada Y me llegan mensajes que no esperaba Diciendo que de mí estaba enamorada La noche de placer no las olvidaba Y aunque pasaba el tiempo ella me extrañaba Aún recordaba el sexo en la habitación Siente la sensación a la hora de vernos Dime si quieres revivir el ayer El momento en el que se junta nuestra piel Yo estoy dispuesto a darte todo mi amor De sentir tu calor, de besar tus labios Sentir tus caricias al amanecer Ver el atardecer y en la noche coger Son las dos y pico y en la radio suena Tus son favoritos, ella mueve sus caderas Yo bailando me complico Mientras me besa muy lento y va bailando despacito Y me pongo loco si la miro a los ojitos Es que ella tiene la clave, ella tiene el toque Es que yo la quiero a ella, yo espero no me equivoque Y yo de ella espero que solo en mí se enfoque Que me haga sentir amor y el corazón me lo toque Es que eres tú la que me das felicidad Cuando estoy contigo bobadas Comienzo a hablar y no sé qué decir Ya no sé qué pensar Me sudan las manos y comienzo a temblar Yo te deseo como sueño en madrugada Pienso en ti y ya no pienso en más nada No perdamos más mirada Dejemos la maricada, todo fluye mejor Con la menos esperanza Ella me besa y yo le sonrío Le canto al oído, le lleno el vacío Que le dejaron el cora dolido Conmigo ha vivido lo desconocido Ella me besa y yo le sonrío Le canto al oído, le lleno el vacío Que le dejaron el cora dolido Conmigo ha vivido lo desconocido Aún recordaba el sexo en la habitación Siente la sensación a la hora de vernos Dime si quieres revivir el ayer El momento en el que se junta nuestra piel Yo estoy dispuesto a darte todo mi amor De sentir tu calor, de besar tus labios Sentir tus caricias al amanecer Ver el atardecer y en la noche coger Conmigo se siente segura, con nadie más Las relaciones que ha tenido en su vida no le duran Me jura que yo soy la cura de su enfermedad La calma es una relación pura Entre ti y yo algo loco va a pasar Es que de ti me voy a enamorar Las noches de placer son sin control No todo es sexo sino en dar amor Aquel momento no paro de pensar Tus ricos besos los versos me dan Motivación pa' escribir la canción Todo de ti me pone en tensión Reviso el celular, llega una llamada Y me llegan mensajes que no esperaba Diciendo que de mí estaba enamorada La noche de placer no las olvidaba Y aunque pasaba el tiempo ella me extrañaba Aún recordaba el sexo en la habitación Siente la sensación a la hora de vernos Dime si quieres revivir el ayer El momento en el que se junta nuestra piel Yo estoy dispuesto a darte todo mi amor De sentir tu calor, de besar tus labios Sentir tus caricias al amanecer Ver el atardecer y en la noche coger Ey, de Arauca pa'l mundo Mario Sánchez, New People Music G, G Pro Ey, Emma, escúchalo RRQ Records